Tierra Cali Era un amor natural Para amarnos tiempo nos faltaba Un beso tuyo me hacía soñar Y una acaricia me despertaba Y cuando te entregaste a mí Nos perdimos en el ritmo del tiempo Tan solo con verme eras feliz Me acariciabas a cada momento Tal vez la culpa la tenga el estrés Que ya nuestro amor no sea como antes En minutos levantamos la voz Nos peleamos sin razón en instantes Cuando queremos hacer el amor Lo hacemos pronto por no desvelarnos A todos le perdimos el sabor De un amor natural Y quiero que todo vuelva a ser como antes Chiquita Y cuando te entregaste a mí Nos perdimos en el ritmo del tiempo Tan solo con verme eras feliz Me acariciabas a cada momento Tal vez la culpa la tenga el estrés Que ya nuestro amor no sea como antes En minutos levantamos la voz Nos peleamos sin razón en instantes Cuando queremos hacer el amor Lo hacemos pronto por no desvelarnos A todos le perdimos el sabor De un amor natural Sogay